Esa idea que nos hace ver a la demencia como una característica normal de la vejez nos hace mucho daño. Vejez y demencia no es un destino irreversible y le doy más detalles. Olvidar, no reconocer, desaparecer mi historia y la del mundo que me rodea es uno de los temores más frecuentes cuando hablamos de vejez. La demencia es su expresión más destructiva por el gran dolor emocional que produce a las personas que nos aman y por el grado de dependencia que genera, sin olvidar, el gran costo económico. La memoria, el lenguaje, la orientación espacial, la percepción, la atención, son, entre otras, las funciones de nuestro cerebro que nos permiten interactuar. Sin embargo, algunas personas por enfermedad o autoabandono empiezan a manifestar lo que se conoce como deterioro cognitivo. Existe el deterioro cognitivo leve que una vez identificado puede atenderse e incluso ser reversible. El problema está en creer que es normal y no atenderlo. Como causas generadoras de este deterioro cognitivo pueden estar los trastornos del sueño, la depresión y el abuso de algunos medicamentos. El deterioro cognitivo entonces puede ser un síntoma. Deterioro cognitivo no es sinónimo de demencia. Por eso decimos que cuando se presente y empiece a afectar nuestra vida cotidiana es el momento de pedir ayuda profesional. Existe un deterioro cognitivo más avanzado que puede ser, sí, la antesala de un deterioro mayor. Aquí sí, irreversible. Sin embargo, algunos estudiosos del tema hablan de medidas que pueden lentificar su avance. Se sugiere entonces controlar la presión arterial, mantener el peso y hacer ejercicio cotidianamente. Proponen también descartar de tu dieta los alimentos que dañan al cerebro. Azúcares y harinas refinadas en exceso encabezan la lista. Proponen también evitar el alcohol y el tabaco. Tenemos que cuidar nuestro cerebro. La lectura, el aprendizaje de un idioma o de algún instrumento, los juegos de mesa, la buena conversación, el interactuar con grupos sociales, son actividades que lo benefician, sin olvidar la importancia del ejercicio físico que tanto lo protege. Con esto, no queremos decir que las demencias desaparezcan del planeta. Simplemente le invitamos a ser responsable de su cerebro. Le invitamos a consultar al médico geriatra o al neurólogo para que le practiquen algunas pruebas que le indicarán profesionalmente cómo se encuentra. No deje que el miedo le inmovilice. Vejez no es sinónimo de demencia. Cuide y ejercite su cerebro. Verá muy buenos resultados.